Hola hola amantes del DCS World empezamos este vídeo con una de las mejores músicas de la historia de la simulación el opening del falcon bms y empezamos con un vídeo que estoy seguro que muchos de vosotros pensabais que ya nos iba a volver a hacer escuela de pilotos f18 hornet lo cierto es que no ibais desencaminados ya que si seguimos con este vídeo es gracias a la gente del patreon que me apoya y me ha insistido y me veo un poco en la tesitura de corresponder y hacer el contenido que un poco me van guiando así que vamos a seguir con esta serie en un momento en el que ya lo que hacemos poco o nada tiene que ver con volar y mucho tiene que ver con técnicos de sistemas porque hoy nos vamos a meter de lleno en lo que sería el pod lightning y las bombas pep way 2 o lo que comúnmente se llama el pod designador de blancos y las bombas guiadas por láser gbu 12 así que si os interesa seguir conmigo y vamos al vídeo que también haremos una misión para practicar todo lo que hayamos aprendido vamos allá bueno pero como siempre antes de empezar vamos a ver un poco en detalle qué es eso que vamos a aprender hoy las bombas por un lado y el pod designador de blancos por otro así que vamos a empezar por el pod lightering este sistema de contenedor de designación de blancos denominado a n aq 28 es utilizado actualmente en una gran variedad de aviones de combate no sólo en el f-18 este pod aumenta muchísimo la efectividad de combate del avión durante el día la noche y todo tipo de condiciones meteorológicas en el ataque a blancos terrestres o aéreos con varios tipos de armamento lanzable como bombas convencionales y bombas guiadas por láser como la que vamos a utilizar hoy para hacernos una idea imaginaros un teleobjetivo súper potente montado sobre un sistema que puede hacer giros en 360 grados para apuntar en cualquier dirección y que puede estabilizar cualquier punto de tierra independientemente de los movimientos del avión si a esto le añadimos su capacidad de operar en oscuridad total gracias a su precisión infrarroja y la capacidad de operar un láser a más de 40.000 pies para guiar las bombas peg way 2 por no decir la capacidad de trackear objetos que han sido blocados en el radar para confirmar visualmente el tipo de avión que es o fijar el punto en la zona que hayamos blocado con el radar aire tierra o utilizarlo para reconocimiento en fin puedes grabar vídeo también se puede hacer de todo es una auténtica pasada y bueno vamos a ver una de las cosas que puede hacer hoy concretamente guiar las peg way 2 que son las bombas que vamos a hablar ahora mismo como hemos dicho estas bombas están basadas en la mk 82 pero solamente porque tienen la misma carga de tnt que dichas bombas por lo demás no se parecen en nada ya que a las mk 82 se las denomina comúnmente como bombas tontas bombas de caída libre y éstas se las considera entre comillas bombas inteligentes porque son capaces de modificar su trayectoria en tiempo real en pleno vuelo moviendo las aletas que tiene en la parte trasera y consiguiendo una precisión milimétrica y como saben dónde tienen que ir pues bueno porque la parte delantera tiene un sistema receptor que le orienta hacia el objetivo que indica un haz láser ese haz láser tiene un código específico que tiene la bomba en su interior ese código se puede programar desde dentro del propio avión antes de lanzamiento o desde una unidad de tierra y ese código se puede cambiar en cualquier momento al igual que el láser emisor y para que se utilizan este tipo de bombas si hay otras como las jdams que pueden hacer lo mismo y sin tanto lío porque las jdams una vez las lanzas tienen una precisión milimétrica pero no pueden cambiar su objetivo en tiempo real mientras vuelan y si las lanzas a 40.000 pies desde que las lanzas hasta que llega han pasado varios minutos y un coche un tanque un vehículo en movimiento ya no está ahí sin embargo esta bomba cambiará su trayectoria en tiempo real durante ese vuelo ya que comparte información en tiempo real todo el rato con el láser modificando su trayectoria e impactando con una precisión brutal estas son las gb 12 y son terribles así que si quieres saber cómo funciona todo esto en el interior del f-18 de dcs o simplemente tienes curiosidad por saber cómo funcionan este tipo de armamento en la vida real pues acompáñame y vamos al cockpit de acuerdo señores pues estamos en cabina y en frío y lo he hecho así porque hay un par de cositas que quiero comentar porque desde que hicimos el vídeo de la puesta en marcha han digamos mejorado y hecho más realista la zona de alinear los inerciales así que vamos a poner en marcha este cacharro y además utilizaremos el modo de estar aquí en tierra para explicar tranquilamente los modos del tgp sin tener que estar preocupándonos de volar el avión así que voy a intentar explicar todos los modos para que os quede claro y luego volaremos la misión bien primero conectamos batería como siempre y ahora vamos a decirles al de los operarios de tierra estos de aquí que nos conecten el gran power unit al avión así que personal de tierra grupo de tierra conecta conectado alianza conectado físicamente el avión reseteamos y presionamos el modo b 1 2 3 4 5 se queda fijo ya ponemos el resto y ya tenemos energizados todos los sistemas del avión vamos a cerrar la cabina no nos moleste nada activamos las pantallas aquí 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 vamos a activar también el hud porque vamos a utilizar para ver algunas cosas vamos a activar desactivar luces externas ya que no vamos a encender motores así que las pondremos el momento en que vayamos a encender las hacíamos de aquí pero las activamos de su principal y vamos a poner aquí las consolas y demás porque me gusta más bueno ahora normalmente para alinear ya habíamos aprendido que simplemente pues tendríamos que darle aquí en modo ground ahora si hacemos esto vemos que si empieza alinear pero como los aviones reales le cuesta mínimo ocho minutos tenemos un modo afortunadamente en el que si hacemos clic aquí en std hdg guarda la alineación previa entonces en lugar de ocho minutos esperando como un asco simplemente en 90 segundos ya tendremos el avión alineado y una vez que ya esté alineado en lugar de darle a modo nav lo tenemos que dejar en if a inflate in flight alignment de este modo los inerciales además de estar funcionando normalmente se van a actualizar su posición con el gps y así toda la degradación va a ser cero si se estropea ese sistema o no podemos acceder a los satélites pues ya tendríamos que navegar exclusivamente con los con el nav de los inerciales pero ya sabemos que ese modo de vuelo tiene degradación así que mientras podemos acceder al modo y f a pues utilizaremos el modo y f a bien lo primero como se activa el pop pues para las teclas de tener acceso del pod serían estas de aquí el flir el ente de barra r y el st nf lr vamos a poner el flip en stand by vamos a quitar el mapa este y ya veremos aquí que nos aparece la opción flip si le damos veremos que pone en red y tachado y aquí un aviso que nos dice not time down quiere decir que no está listo se tiene que calibrar la calibración dura unos tres minutos aproximadamente así que lo vamos a dejar normalmente se hace en vuelo pero vamos a hacerlo en tierra porque haremos varias pruebas para este vídeo entonces necesitamos que esté operativo en tierra así que mientras él se está calibrando nosotros vamos a irnos a las estores y vamos a ver las bombas gb 12 que tenemos cargadas y aquí nos las marca como 82 lg 82 mk 82 lo que cambia es la guía que es una guía por láser así que les damos y nos vienen las opciones que ya conocimos que vimos en el vídeo anterior en donde viene el modo el modo de lanzamiento automático que es el que vamos a utilizar modo flight director o cc constante constante y calculated impact point o punto de impacto constantemente calculado vale que no vamos a utilizarlo o manual bueno la segaré la dejaremos en auto la espoleta que ahora mismo la dejamos activada instantáneo o con un delay pues la espoleta la vamos a dejar desactivada evidentemente y aquí lo que quiero enseñaros el código el código se nos muestra tanto aquí vamos a acercar un poquito esto para que lo veáis se nos muestra tanto aquí como aquí y el código que apliquemos aquí se nos aplicará a las dos bombas que tenemos en este pilón y el que apliquemos aquí se nos aplicará a los dos bombas de este pilón pueden ser códigos diferentes esto será el código al que se dirigirá nuestra bomba puede ser el código que tengamos nosotros en nuestro tgp que vamos a ponerlo luego el código de un tgp de un compañero o el código de un jaytac un jaytac que es una unidad de tierra de infantería que tiene una especie de cañoncito de pistolita láser por así decirlo a la que puede meter un código y tú se puede poner en contacto contigo para hacer close air support entonces si él tiene visión está escondido y imaginemos que está emboscado está escondido detrás de los arbustos de unos tanques enemigos y coloca un código en su pistola y pone el contacto contigo y dice código 1687 pues nosotros hacemos aquí hacemos clic en código pondríamos 1687 enter y aquí ya se nos marca 1687 nos daría una longitud y una latitud aproximada para el lanzamiento lanzaríamos y nuestras bombas automáticamente sin que nosotros hiciéramos nada se dirigirían a la pistolita al láser que estuviera apuntando ese jaytac en tierra con el código 1687 si somos varios aviones digamos que somos un grupo de tres y los tres vamos a bombardear con láser cada uno de los aviones tiene que tener un código diferente porque si todos combardeamos con el mismo código si yo lanzo una bomba puede que la bomba en ese momento se dirija al laseo de mi compañero o que yo esté laseando y una bomba de un compañero se vaya a la zona donde estoy laseando yo una manera correcta de hacerla es este código que además no puede ser cualquiera que eso lo voy a explicar ahora también el código estándar es 1688 no se pueden poner aquí los números que queramos son cuatro números de acuerdo en el primer número se puede poner el 1 y el 2 en el segundo número desde el 6 hacia abajo y en el tercero y el cuarto desde el 8 hacia abajo de tal manera que un código correcto sería por ejemplo vamos a poner aquí código 2688 lo pillaría o 1687 lo pillaría o 11 23 lo pillaría el que no se debe poner nunca es el 1111 vale ese código no se debe poner nunca la bomba porque no funciona bien el sistema por lo que sea no no actúa con ese código entonces lo que os recomiendo que pongáis no pongáis nunca el el estándar que es porque hay mucha gente que se le olvida cambiarlo entonces 1687 enter y el siguiente numeral de avión que se ponga 1686 y el siguiente 1685 así no hay pérdida ahora haremos step seleccionamos esto damos a enter y ponemos en los dos el mismo código 1687 para acordarnos de acuerdo pues esto ya lo tendríamos ahora nos vamos al menú nos vamos al flip y vemos que esto ya está ya está en stand by así que miramos aquí abajo lo ponemos en on y el este de aquí lst nflr on esto no nos va a dejar ponerlo hasta que no estemos en vuelo vale esto ya para disparar el láser vale ahora vamos a mirar esto para desbloquear lo vamos a ponerlo en modo vv slv ahora mismo está apuntando aquí pues los de gp está apuntando a esta zona al nuestro morro y está digamos fijo no estaba no está traqueando el suelo como lo debemos mover o como lo podemos mover muy fácil los ponemos en modo rt cl retícula nos aparece esto y tenemos que hacer soy esta pantalla como lo hacemos con el botón sensor selector switch esto ya lo hemos visto en otros vídeos sensor sector switch o en español interruptor de control del sensor derecha o interruptor de sensor de izquierda si estuviera en la pantalla izquierda en este caso es derecha porque estamos operando en la pantalla derecha eso es ahora desactivamos el vv slv tiene que estar desactivado solo dejamos el modo retícula y arriba abajo izquierda derecha vale lo podemos poner con la sensibilidad que queramos o ponerlo incluso a una seta pero no lo recomiendo o sea una seta si no lo recomiendo hacerlo en una seta tipo mando de la xbox vale con una teclita con una teclita las flechitas del teclado o una seta que tengáis libre en el joystick es suficiente bien vamos a mirar ahora por ejemplo vamos a fijarnos en este camioncito que hay aquí con estos soldados entonces vamos a mirar aquí y lo vamos a buscar le damos hacia arriba y ahora vamos a mirar hacia la izquierda quiere decir que en el cielo de izquierda ya lo tenemos vale como podemos hacer zoom acercar y alejar bueno se puede hacer de varias maneras con el mouse acercamos alejamos y si queremos meternos en esta retícula hacemos clic en white pero esto me diréis si estamos con los volando y a veces no podemos soltar los más las manos de los mandos como lo podemos hacer bueno pues para eso está el jotas con las teclas para meternos dentro del recuadro tenemos que poner botón right flip f o v y para acercar y alejar con las teclas control de elevación del radar abajo y arriba siempre y cuando tengamos esta pantalla soy así que si hacemos clic en el del fv nos metemos aquí hacemos clic otra vez otra vez aquí hacemos clic en elevación del radar y acercamos y alejamos súper útil para no tener que soltar las manos de los mandos si queremos ver un poco mejor que sepáis que el brillo es operativo el brillo y el contraste vamos quitarle contraste y demás no se ve bien porque está simulando que es una pantalla de estas pues ochentera que no tiene la resolución de una pantalla de de leds de acuerdo tiene otro modo que quiero explicaros que es el modo infrarrojo si vemos aquí aquí pone ccd hacemos clic para pasar a modo infrarrojo vamos a ver que tiene dos modos aquí el modo white hot vamos a alejar las zonas que despiden calor infrarrojo se ven en blanco esto es ideal para por la noche si estamos en una zona que por lo que sea hay mucha zona blanca o no nos compensa o no vemos bien podemos por pasar al modo black hot haciendo clic aquí y de esta manera lo que hacemos es contrastar al revés en las zonas de calor se ven en negro bien no tiene mucho más misterio que ese y ahora otra cosa que os voy a explicar vale ahora sí pues bueno podemos mover la cámara podemos ver las cosas que sepáis que esto está estabilizado con ground si lo ponemos en modo retícula si nosotros fuéramos volando esto no es como si estuviéramos apuntando el teleobjetivo de una cámara sino que está estabilizado en esta zona el avión seguirá volando pero esto siempre va a seguir apuntando aquí aunque nosotros nos movamos hasta que llegue un momento en el que nuestro propio avión nos bloque la vista así que una vez que hayamos localizado esto el avión siempre va a estar apuntando hacia aquí pero cómo hacemos que nuestras armas apunten hacia aquí o para o como sabemos a qué distancia está esto bueno una vez que ya tengamos una zona designada que queremos blocar tenemos que hacer clic en este botón controlador del designador de palanca de gases pulsar y para desblocar interruptor under and designate dirección de la rueda de morro el mismo que sirve para desblocar la rueda de morro siempre con esta pantalla soy entonces vamos a darle a blocar ya veis que cambia esto y aquí nos dice la distancia nos dice que está a 0.2 millas tgt el objetivo esto lo podríamos seguir moviendo vale pero como veis yo voy mirando para arriba nos dice esta distancia vale pero el objetivo va a seguir siendo el que hemos marcado el que hemos marcado nosotros a efectos de donde ya de donde esté nuestro avión calculando que tienen que soltar las bombas si doy clica and designate esto se va a desblocar vamos a volver a encontrarlo y ahora os voy a explicar muy un poco para qué sirve esto esto sirve para cuando estemos lanzando bombas en modo automático las bombas que vamos a lanzar hoy se tiene que saber más o menos en qué zona está esto vamos a marcar esto ya está marcado más o menos en qué zona está esto entonces lanzaremos las bombas nivelados y las bombas irán cayendo hacia la zona aproximada que está esto pero nosotros los vamos a lanzar desde 25 mil 26 mil pies durante los últimos metros se guiarán por el láser entonces ya sí que tendremos que estar laseando esto que eso vamos a explicar más adelante la visión cómo se hace como veis aquí esto está quieto pero qué pasa si nosotros porque es precisamente para qué sirve las bombas en láser porque podríamos lanzar jay dams u otro tipo de bombas son mavericks para qué sirven este tipo de bombas este tipo de bombas sirven para perseguir objetivos en movimiento que es lo que vamos a estudiar la misión de hoy tanques en movimiento en la misión de hoy que os voy a poner unas imágenes ahora el objetivo está en una isla es un ejercicio controlado con fuego real en el que nos van a estar monitorizando y tenemos que destruir unos tanques que están en constante movimiento pero que están protegidos por un silka y por un lanzador de misiles ir que llegan hasta una altitud de unos 15 16 17 mil pies entonces no podemos bajar de 17 mil pies y encima van a estar en constante movimiento como los destruimos pues con las gbos una vez que hayamos descubierto el blanco que lo vamos a ver más adelante como estamos ahora tenemos que hacer dos veces clic espera que le daba ahora y no quería darle ahora está el movimiento normal vamos a darle dos veces clic hacia la derecha en el mismo botón que es el sensor select switch esto es un poco raro y tendréis que practicarlo porque una cosa explicarlo y otra cosa es la sensación de hacerlo hay que hacer clic dos veces aquí interruptor de control sensor derecha cuando ya tengamos estos hoy vale le damos una vez y esto va a cambiar aquí a este modo y le damos otra vez y veis que cambia el modo ptrk esto se llama point track ahora mismo si nosotros queremos moverlo le estoy intentando dar físicamente a las teclas de moverlo hacia arriba abajo y no no lo mueve se queda fijo y esto se queda quieto aquí está en modo point track si hubiera si hubiera tenido un point track viable porque no siempre lo pilla hay que pillarlo a partir de una determinada distancia si esto se estuviera moviendo nuestro target pot lo seguiría entonces nosotros iremos volando y aunque él esté moviéndose lo va a seguir lo va a perseguir no vamos a tener que nosotros perseguirlo con las teclitas ahora mismo está blocado aquí y lo va a estar siguiendo de tal manera que nosotros podremos lasear y por mucho que él se mueva nuestra nuestra bomba le va a caer en toda la cabeza hacemos clic otra vez hacia la derecha el sensor select switch y ya cambia a modo normal y podemos seguir moviendo pero ahora mismo tenemos un problema y es que nuestro tgp está en modo con el código 1688 y nosotros hemos dicho que hemos puesto el código 1687 como lo cambiamos además hay 22 láser este lst y este el que nos interesa es este de arriba tenemos que hacer clic en ufc y aquí nos sale vale esto lo tendremos que hacer el vuelo aquí arriba saldrá otro que sea que nos permita cambiar este de aquí entonces eso lo tenemos que hacer en vuelo ahora mismo nos sale este lstc vamos a cambiarlo y pondríamos ahora mismo 1687 enter y vemos que aquí ha cambiado a 1687 pero este es otro modo que explicaré otro día esto no tiene nada que ver el que nos interesa es este código el código de 1688 y no nos deja cambiarlo porque esto está desactivado y no estamos en vuelo eso tendremos que cambiar en vuelo cuando aquí ya no salga el mismo código que el armamento podremos lanzarlo y además el laseo y todo lo demás es automático bueno es un rollo un poco más cabeo pero yo creo que vamos a darle a resetear yo creo que tal cual lo explicado pues ha quedado bastante claro entonces pues vosotros podéis practicar lo que sepáis que esta misión os la voy a dejar a los patreons a los patreons de todas las tallas vale desde los que se pagan dos eurillos al mes a los que pagan 5 igual para todo el mundo vais a tener esta misión para descargar y si estáis viendo este vídeo dentro de unos cuantos meses pues lo buscáis dentro del patreon y tendréis acceso por dos euros a toda esta misión como a todas las demás que vaya subiendo a partir de ahora para descargar así que también tenéis la opción de pagar un solo mes descargadoras misiones y luego ya está os dejo la opción para todo el mundo el resto no es una misión muy difícil y podéis intentar recrear la vosotros para volarla y también os va a servir de todas maneras lo que voy a hacer así que vamos a poner en marcha el cacharro y vamos a hacer la misión realista tal cual tenemos preparada bueno pues estamos en marcha recordar desconectar del grupo de tierra recordar poner esto en modo in flight alignment como os he dicho y por lo demás todo correcto así que vamos a poner waypoint 1 para waypoint 1 vamos a seleccionar 250 para contactar con cash up y solicitamos rodaje vamos a poner el estabilizador en 14 porque tenemos un poquito de peso nos sirve un poquito mejor con 14 ponemos las luces bien posición formación pierde tu taxi to runway 1 luces de taxi activamos asiento de eyección y nos vamos para allá es una pista muy cortita así que tenemos que hacer backtrack es una pista en la que al estar totalmente metida dentro del valle pues no se sale hacia el mar y se vuelve desde el mar las propias montañas nos protegen del viento pero como veis no hay posibilidad de hacer go around bueno hay posibilidad con un caza pero con un avión un poco grande y aterrizar desde este lado pues no se puede bien vamos por aquí damos la vuelta y listo lo que haremos sea cuando lleguemos al waypoint número 1 que ya tenemos seleccionado aquí contactaremos con awax magic para que nos dé las instrucciones para proceder al inicio del ejercicio nos dirá también la frecuencia con la que tenemos que contactar con el grupo victor de barcos que sean los que monitoricen los blancos nos ha dado permiso de despegue así que vamos a mirar utilizando toda la precisión que nos deja esta rueda de morro para girar en portaaviones volvemos a recuperar el centro de la pista y ya nos vamos avión alineado desactivamos rueda de morro potencia 100% y afterburner compensamos un poquito con los pedales 130 nudos voy rotando solo 5 graditos 5 graditos 3 dentro flaps en auto vamos a dejar que pille algo de velocidad aviso de altitud y nos vamos 10.000 pies cortamos afterburner vamos a ir subiendo pero más suave a partir de ahora terminamos de configurar el avión activamos early warning radar ponemos aquí el S.A. buen punto duro contactando con magic AMAX MAGIC a tigre 44 contacto radar proceda al waypoint número 2 contacto con grupo victor en 127 decimágico buenos días visiones con efectos y todo eh bien, miramos al waypoint número 2 fijaos todo lo que nos sale por aquí eh no queremos acercarnos a Irán ni salirnos de la zona asignada para nuestro ejercicio lo digo que estamos perdiendo velocidad y ahora terminaremos de configurar el FLIR y el láser bueno estamos a 30 millas para el waypoint de control con el punto victor y vamos a seleccionar el FLIR para ya una vez que estamos en el aire ya lo podemos si podemos ponerlo en modo aire tierra seleccionamos el FLIR y en modo aire tierra ponemos el FLIR en ON LST en FLR y armamos el láser y ahora ya si que si hacemos click aquí en el código nos dice que esta flasheando porque? porque es para tontos nos dice ojo ojo que el código que estas aquí no coincide con el que esta aquí aquí pone 1687 y aquí 1688 vale pues hacemos UFC veis que aquí ya sale el de arriba nt dc y hacemos 1687 enter y ya va a desaparecer el flasheo ahora ya que es lo que podemos hacer antes de que se nos olvide la espoleta vamos a armarla hacemos e-fuss y instantáneo ya tenemos la espoleta armada ahora mismo las bombas ya explotan y pero el master arms lo tenemos eh todavía desactivado para que no se nos escapen las bombas vale? muy bien ehmm estamos a 20 millas vamos a poner esto en modo SA o mejor lo ponemos el SA aquí esto ya esta seleccionado vamos a poner aquí esto y nos dirigimos directamente al waypoint estamos ya a 25.000 pies a esta altitud ya nos podemos ehmm nos podemos estabilizar si nos mantenemos a 26.000 pies o por encima no vamos a tener ningún problema de que nos alcancen los enemigos muy bien estamos a 5 millas nos aseguramos de que tenemos seleccionada la estación de radio 1 2 7 decimal 5 o no podremos hacerlo hacemos clic en otro y check in con Víctor Grupo Víctor para Tigre 4-4 lo tenemos en el monitor tiene armas en HOT permitidas puede comenzar el ejercicio y guardaremos su puntuación vale parecía que tenía voz de pito aquí el del Grupo Víctor armamos el master arms ya tenemos las armas en HOT vamos a seleccionar el waypoint número 3 que es el waypoint de los objetivos seleccionamos y aquí en el TGP vamos a poner a quien desea aquí el FLIR lo ponemos activo como ya está ahora y con el waypoint 3 seleccionamos hacemos clic en Weapon Designate y automáticamente se nos va a apuntar el TGP a la zona de los objetivos la zona genérica de los objetivos pero bueno ya está apuntando aquí al centro de la isla mucho más fácil ahora ya vamos a virar y no vamos a dirigirnos directamente hacia la isla sino que vamos a dejar la isla a un costado en vez de dirigirnos hacia la isla iremos un poquito hacia la isla pequeña los objetivos están a 17 millas perfecto para observación desde aquí ya debería funcionar el TGP así que estabilizamos el avión ya tenemos visual de la isla piloto automático para que no haya ningún lío así podemos dejar la vista de aquí y acercamos y con la pantalla soy igual que antes sabemos que los blancos están en la zona contraria de la pista vemos que aquí está la pista donde están los blancos mira fijaos que aquí hay unos helicópteros pero no son estos los que tenemos que destruir son unos tanques en movimiento que encima son muy pequeños a ver si los localizamos fijaos a ver no están aquí esto que es no esto es un árbol a veces los árboles pueden despistar si no los localizamos a la primera siempre podemos utilizar el modo white hot o black hot una buena manera de intentar localizarlos es ver fijaos aquí están no fijaos en el humo en el humo que a veces que levanta cuando se está en movimiento a ver es esto ahí están fijaos fijaos que perros eh pues igual que antes hacemos clic dos clic a la derecha uno y dos vale no me ha salido es difícil viarlos eh aquí uno dos ya está localizado es clic clic es difícil eh porque se van moviendo y ahora ya fijaos como se va moviendo y ahora hacemos clic otra vez aquí este que sería otra vez el designador de la pancagas expulsar para que las armas se nos centren aquí tenemos el código 1687 y las armas verificamos 1687 y la espoleta activa tenemos también todos los láser hacia arriba con lo cual va a ser automático y ni siquiera vamos a tener que lasear así que ya simplemente nos dirigimos hacia el blanco tenemos la isla hacia aquí hacia la derecha quitamos piloto automático miramos tenemos un caza así que podemos hacer viajes mucho más cerrados de lo que podríamos hacer con una 10 y ahora veréis bastante información primero en el HUD nos dice que estamos a 11 millas de blanco también nos dice que estamos en modo FLIR automático y los segundos debajo del auto veis en el HUD los segundos que faltan para soltar 37 segundos 25.000 pies no hay que bajar de aquí 30 segundos para release nos alineamos no tiene que ser perfecto porque luego se va a guiar los últimos metros con el láser 20 segundos para release ya estamos alineados 25.500 pies incluso podemos utilizar el piloto automático para que se estabilice perfectamente el avión 10 segundos para release a los 5 segundos ya le tenemos que dar a Weapons Weapons Release ya le estoy pulsando Weapons Release es el botón de soltar bombas de toda la vida bombas fuera y aquí ya me está diciendo vale FLIR automático láser en 30 segundos que quiere decir que este láser de aquí en 30 segundos se va a activar solo no lo hace ya porque el láser se puede recalentar entonces lo optimiza de esta manera 17 y veis que está armado vale láser armado 13 segundos 12 11 y luego cambiará a TTE Time for Impact o sea tiempo para el impacto 2 1 láser activado veis LDR ahora mismo está el láser activado tiempos para el impacto 4 segundos 3 2 1 segundo en cualquier momento impacto vamos a buscar otro mira aquí tenemos uno para que no se nos vaya vale es un buen momento ahora se nos van los cabrones doble clic 1 2 no, no me ha salido se nos van a ir eh se nos van a ir ah se nos han ido es difícil porque como ya es pasado por encima pero bueno no pasa nada miramos hacia la izquierda tenemos mucho combustible y vamos a alejarnos y mientras nos alejamos bueno dejamos la es una buena cosa dejar aquí el SA para ver dónde están los blancos intentamos no bajar de 25.000 pies la isla por aquí la isla por aquí y aquí ya pueden más o menos ir buscando ponemos en modo ATTH y mantenemos este pequeño viraje y aquí buscamos nos han podido ir muy lejos nos han podido ir muy lejos pero lo malo es que se nos hayan escapado un poco esto es cazar estamos cazando a ver qué tal con el FLIR a veces es peor puede ser que estén por aquí mira aquí están aquí están ¿veis? a veces ayuda vamos a ver si cazamos a otro esto es donde más fino tenéis que ser eh en la caza uno, dos lo tenemos tenemos a otro a 10 millas miramos hacia él tiempo para release, 30 segundos, 30, 29... 27 segundos, 24.000 pies vamos a subir un poquito más para no arriesgarnos a que nos disparen hasta los 5.000 hasta los 5.000, no perdón, hasta 25.000 13 segundos, estamos aquí 10, 9, 8, 7, 6, 5, mantenemos pulsado 4, 3, 2, 1 release mantenemos aquí activamos este acordaos que este se nos baja cada vez vale, cada vez que cada vez que disparamos tenemos que volverlo a activar lo mismo láser 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 5, 4, 3, 2, 1 laseando un segundo para el impacto impacto, destruido ahora podemos alejar rápidamente vamos a cazar a por otro 1, 2 ah, se nos escapó 1, 2 hay que ser más rápido es que le cuesta, le cuesta le cuesta le cuesta, hay que ser un poquito más rápidos bueno, de todas maneras como no quiero hacer esta misión porque ya el resto sería repetitivo nosotros vamos a hacer ya RTV vosotros podéis tirar todo el resto del armamento vale, vamos a volvernos con 2 bombas a casa a no lanzar las 4, que no tiene mucho sentido así que, ahora para volver a casa simplemente desactivamos el freer todo hacia abajo quitamos Master Arms y volvemos a hacer check-in con Víctor Grupo Víctor para Tigre 4-4 ejercicio finalizado armas en cold guardamos su puntuación y puede proceder a RTV guarda la puntuación y procedemos a RTV así que, miramos hacia Weapon número 1 de nuevo armas en cold activamos luces externas de nuevo volvemos con mucho combustible de acuerdo, 20 millas del Weapon 1 vamos a volver a seleccionar la 250 en la radio 1 250 y ahora tendréis en los presets para la misión y ACC CASAP en acercamiento vale, te he mandado el rumbo de la pista y demás vamos a volver suavemente para ir bajando suavecito vamos a incluso sacar un poquito de aerofreno la verdad es que volvemos con un poquito de peso 6700 libros pero luego claro, al tener dos bombas que no hemos lanzado pero bueno, no va a haber ningún problema esta pista está por aquí si no tiene este avión la capacidad como ya sabéis de sintonizar un ILS a no ser que sea en un carrier en un portaaviones el que tenemos en España sí que puede hacerlo y yo creo que el de Estados Unidos también pero el que tenemos en DCS pues parece ser que solamente puede leer el ICLS de los portaaviones lo cual es un poco absurdo, pero bueno y esta pista, que yo sepa, no tiene TACAT así que, vamos a hacer una aproximación visual tenemos de todas maneras la referencia del primer Waypoint del Waypoint 0 y además ya sabemos que este avión va perfecto porque vamos por el modo In-Flight Alignment que no se degrada nada a los inerciales así que, si vamos al Waypoint 1 y miramos hacia el Waypoint 0 vamos a estar perfectamente alineados con pista y como además hay visibilidad KABOK para VFR, sabemos que la pista está aquí así que vamos a ir mirando ya ponemos el Waypoint 0 veis aquí justo a la derecha miramos metemos a Spoilers a 10 millas está la pista vamos a poner flaps de acercamiento vamos a seguir saliendo un poco de aerofreno este avión no es como con un avión, digamos un Airbus o un Boeing en el que no puedes sacar spoilers y flaps te permite mucho más vale, luces de landing vale, ya están aquí vale, ya tengo visual de la pista que esto ya es lo más fácil contact tower vamos a ver tren abajo metemos el aerofreno vamos a ver vamos bajando, da velocidad peli embalados vamos pero bueno nos da tiempo de sobra veis, ya estamos prácticamente en velocidad vamos a poner ya el ángulo de ataque correcto Sería este Miramos la pista Y esto ya como el portaaviones Subimos o bajamos con el gas Si nos quedamos cortos No tenemos gas Un poquito más de gas Nos quedamos cortos Ahí está Y ya no tenemos que tocar el avión Un poquito más de gas Se va a quedar cortito Un poquito más Con gusto para llegar ahí Las dos líneas blancas Un poquito más Corregimos de timón Cortamos de aquí Y sacamos el freno Que nos ayuda a frenarnos Y más o menos por aquí Ya podemos ir frenando también con los pedales Y un día más que podemos volver al VAR Para celebrar nuestra victoria Espero que os haya gustado la misión Si la descargáis y la hacéis Que sepáis que el tema de puntuaciones Y todo esto es un tema meramente estético No sería un script de puntuaciones real Es para que tengáis más inmersión Todo el tema de los chequeos con Magic Y con Víctor Y pues me gusta ir metiendo estos toquecitos Y las misiones Para que queden más interesantes Sin más me despido Si no me conocéis Os suscribís Compartid el vídeo con vuestros amigos Activáis la campanita Todos esos rollos que decimos los youtubers Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego ¡Gracias!